Una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza pendejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Que me en una manera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida Me importa perderme mil veces la vida Para qué vivir cuantos desengaños Por una cabeza yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirarme quiere pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pico llega a ser fijo el domingo Yo me juego entero que le voy a hacer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza Su boca que besa, borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivir Para que vivir Para que vivir